Sí, por razones de salud justamente César no puede estar presente, pero bueno, no podíamos dejar de realizar este sencillo, pero no por eso menos importante reconocimiento a los veteranos de Malvinas por la labor realizada en esta gesta tan importante para nuestro país y principalmente teniendo a un ex combatiente en la localidad, como es Ramón, en donde, como siempre, y me decía César ayer telefónicamente, nunca va a ser suficiente el homenaje que uno les pueda realizar para poder agradecer semejante tarea realizada por nuestra patria. Así que bueno, creo que siempre va a estar enmarcado en el afecto, en el respeto y en el reconocimiento que le tenemos a Ramón y a los demás ex combatientes que se llegaron a la localidad, que cada año lo hacen con mucha predisposición, en donde podemos ver a las escuelas que disfrutan de tenerlos acá, porque realmente son un orgullo para nosotros. Así que bueno, siempre estos actos están cargados de mucha emotividad, porque bueno, representan algo muy importante para nosotros, los argentinos. Así que bueno, era simplemente poder destacar, reconocer y honrar a estos ex combatientes que tenemos cercanos. No sé si son las localidades pequeñas que quizás enmarca esto, porque uno conoce a las personas, en este caso Ramón es una persona muy querida en la localidad, una persona muy humilde, muy llena de valores, en donde se lo respeta un montón y bueno, como siempre decimos en cada acto, es simplemente un poquito para tanto que ha hecho. Un lindo acto, sencillo, un acto muy caro a nuestro sentimiento, así que para el pueblo de Chilibroste, teniendo también un veterano, al veterano Ramón Gómez, así que hoy vinimos a acompañarlo y salió muy lindo el acto, así que estamos muy felices. Siempre en Chilibroste y en las localidades aledañas, lo que es la ciudad de Belville, siempre los actos son muy lindos. Que vengo y bueno, me emocionó de estar aquí en Chilibroste, es un hermoso pueblo y bueno, felicitaciones para el intendente, para toda la organización que hubo. Sí, la verdad que sí, ya el año pasado y bueno, y ayer todos los años tenemos en Martínger y hoy nos tocó venir acá. La verdad que muy agradecido, como dijo Carlos y como dijo Coronel, de que la municipalidad no haya invitado y bueno, todo un honor y un gusto venir y compartir con Ramón, un compañero más. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.